Para restaurar la base de datos de nuestro sistema contable.net, nos vamos a la opción Herramientas en Restaurar. Allá seleccionamos nuestro archivo de Bacock y luego le damos Restaurar. Pero antes de esto hagamos una prueba. Modifiquemos el nombre de una empresa. Hagamos un respaldo. Listo. Ahora modifiquemos nuevamente el nombre de la empresa para verificar que se haya hecho la restauración de la base de datos. Seleccionamos Restauramos. Finalizada la restauración, la aplicación se cerrará automáticamente. Abrimos nuestro sistema. Verificamos y nos damos cuenta que vuelve a aparecer la palabra prueba en la empresa. La restauración de la base de datos culminó satisfactoriamente.